Miguel, Isaac Aysen de Diario Judío, con respecto al rival, ¿qué nos podías decir de qué te pareció el rival, te sorprendió, cómo jugó y qué te deja su forma de juego para los rivales que vas a enfrentar en el Mundial? Sí, la verdad es que lo muy sorprendente, porque ya lo veníamos estudiando, estudiamos cargos virtuales, es muy similar a lo que nos está jugando, a ver un grupo de 2 y 3, hace 2 convenciones, 3 y 1 punta, entonces se ve en un equipo que no calificó en un teatro, porque tiene unos jugadores, tiene unos expertos, que tiene una muy buena batalla a nivel de estatura, nos ayudó, la primera parada, por fin, hay un par de cabezazos, pero por fin, no nos se van a ir, todavía seguiremos trabajando en eso, porque lo que menos queremos es que todas las personas siempre le damos un partido, o nos veamos alcanzados en un partido, entonces seguiremos trabajando, normalmente es un buen final, servir para que la gente salga contenta, lograr un nuevo juego, para que la gente salga contenta, para que la gente salga contenta, para que la gente salga contenta, pues un saludo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, es un buen equipo, estuvo muy cerca la calificación, nos sirvió bastante, y creo que tienen muy buenos jugadores. ¿Qué le deja eso a México para los rivales de México? Estamos ganando, es importante trabajar ganando. Gracias. Son de Israel, que dicen que no era un rival para la selección, ¿cómo estabas? ¿Contento? ¿Tranquilo? Feliz, feliz por el compromiso que tiene esta selección, por atreverse a soñar, por atreverse a creer que podemos estar en la Copa del Mundo, y bueno, hoy era importante conseguir el triunfo, sabemos que cuestionamientos siempre van a haber, nosotros estamos tranquilos con lo que hemos hecho el día de hoy, estamos muy satisfechos, sabemos que quedan días para trabajar, para mejorar, para seguir creciendo, y para llegar en la mejor condición posible a Brasil, ¿no? Y bueno, los siguientes tres rivales sin duda serán, pues, sin dudas, para México. ¿Nos puedes mandar un saludo a nuestros amigos de Fútbol Sin Censura, por favor? Un saludo a todos mis amigos de Fútbol Sin Censura. ¿Quién se puede? ¿Qué es lo que se ha hecho? Estiven los dos disparos de larga distancia. No, realmente saben que me gusta probar, me gusta intentar hacer goles, en esta ocasión me dieron el primer gol del espacio, yo creo que nunca se imaginaban, tampoco a todos los que se han hablado en mi reconocida, me dieron la oportunidad, recorté, busqué el segundo palo, y en el segundo, bueno, salí de una marca del centro para poder parar. Lo importante que fue despedirse así de la lesión principal. Lo importante que fue despedirse así de la lesión principal. Bien hecho Miguel, felicidades. Finalmente Miguel, confirma a Héctor González Mañárritu que lo de Jesús conmigo no es serio y que viaja con ustedes mañana. Lo importante también. Lo importante, la salud de todos mis compañeros, así que, bueno, disfrutando todo. Gracias Miguel. Gracias, las palabras.